Hola que tal, bienvenidos al canal, les saluda su amiga Luisa y en el video de hoy voy a hacer un mini álbum en forma de huesito con una semicaja con portada shaker. Para esto voy a utilizar estos troqueles de la compañía BB Craft, voy a utilizar el troquel más grande. Lo voy a pasar por mi troqueladora que en este caso es la Cottle Book. Me parece que ya es un poquito difícil conseguir ese tipo de troqueladoras, pero pues las hay de otras marcas como la Big Show de Zizik, We Are Memory Keepers, también tiene su propia troqueladora, entonces bueno, hay opciones. Bueno, aquí ya saqué una de las páginas, quiero que en el reverso también tenga diseño, así que me toca voltear la cartulina decorada, asegurándome que la orientación del diseño del papel sea la correcta. Bueno, aquí ya tenemos la otra pieza, esto va a ir de esta manera, pero para que me quede un poquito más grueso, voy a cortar también una pieza en esta cartulina que es de gramaje alto, es alrededor de los 300 gramos de gramaje, y esta la voy a colocar en medio, y así la página quedará más resistente y sobre todo la perforación, porque por ahí vamos a pasar el arillo, y pues para que en cada vuelta de página no se vaya maltratando tan rápido. Bueno, aquí ya las estoy uniendo, como les comentaba, voy a poner la cartulina de alto gramaje en medio. Estoy utilizando el pegamento blanco tacky glue. Y vean, aquí ya tengo el resto de las piezas listas, unas tienen la orientación del diseño en vertical y otras en horizontal, porque las fotografías que le voy a colocar también, unas están en vertical y otras en horizontal. Este va a ser un regalito para una amiga, entonces imprimí las fotografías de su perrito, que es el modelo de este video. Para que resalten más las fotografías sobre ese fondo, lo que voy a hacer es pegarlas sobre cartulina blanca. Esta cartulina sí es de gramaje bajo, es cartulina delgada, simplemente quiero que tenga un bordecito fino alrededor, para que luzca más sobre el papel decorado. Aquí ya tengo todas las fotografías pegadas en los huesillos, y de una vez le voy a poner el arillo. Para la portada y contraportada, voy a utilizar estas dos piezas de cartón prensado, y el lomo lo voy a sacar midiendo el arillo, porque es lo que sobresale más de mi álbum. Ya aquí tengo las piezas listas, las voy a pegar en este papel decorado. Aquí no me voy a detener mucho, porque es un paso ya muy repetitivo. Ya tengo un video de cómo forrar tapas de álbum, por si lo quieres ver, te lo dejo en la cajita de descripción. Bien, ya tengo el papel decorado en la parte externa, aquí simplemente estoy remarcando las hendiduras, que es por donde se va a doblar la cubierta, y antes de poner el papel decorado en el interior, le voy a colocar listón, que va a ser el cierre de mi cubierta semi cajita. Aquí primero puse un poco de pegamento blanco, después coloqué el listón, y ahora sí voy a pegar el papel decorado, también cuidando de que sea la misma orientación. No me voy a quedar el diseño del exterior hacia arriba y el otro hacia abajo. Aquí fui pegando por partes, para asegurarme de ir remarcando las hendiduras que tenemos ahí en medio, entre el lomo y las tapas. Voy a dejar secar antes de doblar la cubierta. Mientras tanto voy a pegar la fotografía de mi amiga con su perrito en la portada, porque va a ir detrás del shaker. Medí el alto y ancho de la fotografía, y saqué estas dos piezas de cartón prensado. Aquí les voy a hacer un marquito, y ese marco se lo voy a dejar a un cuartito de pulgada. Y estoy utilizando el cartón para darle profundidad a la shaker, pero se puede utilizar goma eva. Miren, así es como lo voy a colocar. Voy a hacer lo mismo con esta otra pieza. Los voy a pegar. También utilizo el taquiglue. Y ya con estos dos voy a tener un poquito más de margen para que las lentejuelas puedan moverse con mayor facilidad. Bueno, ahora voy a pegar este marquito en papel decorado. Aquí en sí lo que quiero es forrar la parte interna del marco. Voy a hacer otro recorte, como pueden ver aquí. Y estoy dejando un poquito de margen. Aquí en la esquinita también voy a hacerle un corte así diagonal. Voy a remarcar por el filo del cartón para que se haga más fácil a la hora de doblar la cartulina para pegarlo, como pueden ver a continuación. Listo. Voy a cortar el excedente. Y ahora voy a colocar el acetato. También lo voy a pegar con taquiglue. Lo dejé de lado para esperar a que seque. Y ahora sí voy a doblar la cubierta. Pasando ahí el huesito suavemente. Y doblando con cuidado y de manera gentil. Para ya que quede la cubierta lista. Para formar la semicajita voy a utilizar estas piezas de cartón prensado. Una va a ser más larga y las otras dos van a ser más cortas. Lo que voy a hacer con ellas es que las voy a forrar. Primero pego una de las caras. Corto el filito que está a un costado. Doy vuelta para pegar el papel decorado en la otra cara. Y ya corto ahí para separar del papel decorado. Y que ya me quede la pieza lista. Bien, aquí ya tengo las otras dos piezas listas. Y lo que voy a hacer es pegarlas a la base. Voy a poner taquiglue en la parte de abajo. Y ahí me voy a quedar muy quietecita hasta que se quede pegada. Ahora voy a ponerle pegamento a la pieza más larga. Y también a uno de los costados de la pieza que ya tenemos ahí pegada. Y voy a hacer lo mismo. Las voy a alinear. Y me voy a quedar quietecita hasta que se pegue. Ahora voy a pegar la otra pieza. Aquí le puse pegamento igual a dos lados. Y ya me quedó lista la semi cajita. No va a quedar hasta el lomo. Yo la corté un poquito más pequeña. Pero tú puedes medir y hacerla completa. No hay ningún problema. Ah, y no olviden sellar las puntas del listón para que no se vayan a deshilachar. Ahora voy a cortar lo que sobresale del acetato. Aquí no le pensé muy bien. Y hubiera puesto otro acetato. Digamos que en la otra cara del marco para que las lentejuelas me quedaran en medio de las dos capas de acetato. Y así al agitar la shaker una de esas capas de acetato protegiera la fotografía. Bueno, aquí también se me ocurrió ponerle cartulina dorada en el canto del cartón. Creo que así se le llama. Bueno, lo hice para que no se viera el cartón. Y la verdad es que se ve muy bonito con ese toque dorado. Bueno, ahora para tapar el otro lado voy a utilizar otra pieza de cartulina decorada. Va a ser el mismo diseño. Hice de nuevo el marquito de un cuarto de pulgada. Y este lo voy a pegar así encima. Lo voy a dejar secar. Porque bueno, en el acetato sí se tarda un poquito en secar el pegamento. También le voy a colocar este otro tipo de acetato. Ese es un poquito más grueso. Pero a la vez es flexible. Ese también es de la tienda de BB Craft. Y lo voy a colocar en la portada y contraportada del mini álbum. Te recuerdo que en la cajita de descripción vas a encontrar los enlaces. Tanto a la tienda de BB Craft como a estos productos que estoy utilizando. El del acetato y el de los troqueles por si te interesa. Si te está gustando este video y sobre todo te gustan las manualidades con papel. Como la tarjetería o el scrapbooking. Pues recuerda suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, viene la hora de escoger el color de las lentejuelas. Yo la verdad es que escogí los tonos dorados y también un azul y un rosita fuerte. No tenía rojo. Más que nada para que combinaran con la fotografía. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra cajita con portada Shaker. El nombre de nuestro modelo del día de hoy. De Spooky. Y utilicé el troquel más chiquito de hueso para ponerle el nombre. El lomo ya lo dejé preparado con una perforación para ponerle algún llaverito. Pero eso ya lo quiero escoger con ella para que lo compremos a su gusto. Y en el interior le puse otra fotito de Spooky. Y aquí tenemos el álbum. La verdad es que no lo decoré mucho en el interior porque prácticamente la fotografía abarca todo el huesito. Nada más le puse por ahí unas caritas de perrito, corazoncitos. Solo en algunas fotografías. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo espero que te haya gustado y sobre todo servido de inspiración. Si fue así, recuerda darle like a este video. Compártelo si crees que a alguien más le pueda gustar. Y también por aquí te dejo otros dos videos. Y el botoncito de suscribirse para que no te pierdas los siguientes videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.